En el próximo año 2024, se reunirán las asambleas electorales para elegir de un modo separado e independiente a las autoridades municipales el tercer domingo del mes de febrero y al presidente, vicepresidente, representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales el tercer domingo del mes de mayo, conforme lo dispone el artículo 209 de la Constitución de la República. Siendo esto así, en el presente año 2023, los diferentes partidos políticos del país habrán de escoger a sus respectivos candidatos a las alcaldías, a los consejos de regidores, a las diputaciones, a las senadurías, a la presidencia y vicepresidencia de la República para llevar u ofertar en sus boletas una opción que sea favorecida por el electorado. El Partido de la Liberación Dominicana ya definió su candidato presidencial, que lo es el actual alcalde de la Ciudad de Santiago, Abel Martínez, y sólo le falta escoger a sus candidatos municipales y congresuales. Quien hace uso de la palabra, Luis Yepes Zuncar, competirá en el PLD, en esta circunstancia número uno del Distrito Nacional, por una diputación con el fin de luchar y contribuir por un mejor Congreso.